Ciclón Entertainment y Latino Promotion trae para ti una noche macabrona en Casa López Domingo 31 de Octubre en su gira por Estados Unidos llega tocando dos horas La Victoria de México Con cartitas y palabras se enamora una mujer La Victoria de México Señores pido permiso pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero en la Sierra de Saltí La Victoria de México Soy del Estado de México nacido y bautizado De una madre guerrerense y de un padre michoacano Con orgullo aquí les canto a mis tres lindos estados También llega la luz roja de Beto Campillo Los ojos se menúlan al saber que tu amor te está olvidando Que tu amor te está olvidando Grupo Fuerza Musical Y Grupo Los Anclas Poniendo el ambiente DJ Ciclón y sonido latino reyes Premiación de doscientos dólares al mejor disfraz Puertas abren nueve de la noche Más información al ocho, cero, cinco, cuatro, treinta y cuatro, setenta y uno, sesenta y cinco Y cinco, diez, ocho, veintisiete, noventa y nueve, setenta y tres Invitan Taquería Cuernavaca y Yesenia's Boutique Trescientos veinticinco South Day Street Oxnard, California Noventa y tres, cero, treinta Chau Chau